Esta noche El calor del amor se llevo un viento ¿Para qué soñar si estoy despierto? Si tu sol no me alumbró desde hace tiempo Esta noche no quiero tus besos El calor del amor se llevo un viento ¿Para qué soñar si estoy despierto? Esa gente Si tu sol no me alumbró desde hace tiempo Esta noche no quiero beber de tu boca a la mía Si en tus ojos una lágrima no quiero ferir Esta noche no, esta noche no Quiero tus besos Esta noche no Esta noche no, 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 no Quiero tus besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!